¿Qué tal están los chicos? ¿Qué tal está el equipo para el sábado? Buenos días, para mí también es un placer volver a hacer una previa. Bueno, pues yo creo que estamos mejor que hace unas semanas, porque vamos recuperando gente a día de hoy, solo mantenemos a Álvaro Oliver positivo. Álvaro no está bien, tiene síntomas y demás, y bueno, hoy nos hemos hecho una PCR y con la prudencia que estos tiempos requieren y demandan, sobre todo a través de la experiencia que ya hemos tenido, nos quedan 48 horas para el partido y espero que mañana los resultados no nos den ninguna sorpresa desagradable. Bueno, claro, hay que esperar a las pruebas, ¿no? Tanto en el caso de Oliver como de Álvaro, y va a ser todo muy encima del partido, si es para bien o si no. Sí, así es. Bueno, lo que hemos visto por propia experiencia en el resto de los equipos es que van apareciendo casos, gente que da negativo a los tres días da positivo y viceversa, entonces prudencia, pero bueno, como te decía, a día de hoy estamos mejor que hace una semana, sin duda. ¿Qué tal está Alex? ¿Podría reaparecer? Sí, podría reaparecer, sí, ya lleva tiempo entrando con el equipo. Después de vacunarse estuvo un día y medio ahí con, bueno, pues con alguna secuela, pero se ha reincorporado también ya con normalidad al equipo, igual que Beliauskas. Lógicamente con la oxidación, permíteme la palabra propia, de tanto tiempo, ¿no? Bueno, ausentes ambos y lógicamente necesitarán tiempo, minutos, entrenos, ¿no? Para recuperar su mejor forma. Al igual que, bueno, pues Henry lleva un entrenamiento, dos, pues Kass ha empezado esta semana a entrenar. Bueno, un poco ese es el problema, ¿no? El recuperar de nuevo el estado de forma tras, en el caso de varios de ellos, pues 11 o 12 días sin hacer ningún tipo de actividad baloncestística. Supongo que los que han estado fuera por gol, hizo por rollo de febrero, por lesión y demás, y el resto, pues por aplazamientos y demás, el sábado se van a hacer casi un mes que no se juegan de la afición. Notas también esa ansia, o bueno, ansia, esas ganas, ¿no? Esa modificación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Los jugadores, el cuerpo técnico, yo creo que vosotros, la afición, todo el mundo, ¿no? Está deseoso de que volvamos a jugar, ¿no? Pero es cierto que llevamos mucho tiempo sin competir, pero bueno, enseguida nos vamos a cansar porque viene una agenda, ¿no?, cargada de partidos, pero al final es lo que queremos todos y todos preferimos jugar más partidos, ¿no? En lugar de estar, pues prácticamente un mes parado, ¿no? Además, en nuestro caso, pues veníamos de jugar un partido, pero también haber estado 15 días parados, es... muy pocos partidos en demasiado tiempo. Por todo lo que viene ocurriendo, Moncho, más que nunca, la bandera de partido a partido y semana será. Porque nunca sabes qué puede pasar, qué puede aplazarse, suspenderse, con quién vas a poder contar hoy, mañana o no. Bueno, te puedo decir que en nuestro caso casi es de hora a hora, porque... y no es una exageración, es una realidad, pues nos ha ocurrido, ¿no?, tener preparado un entramiento para ahí de jugadores y a última hora caerse alguno y ser para 8 o para 9. Y como ya sabéis, este año ya nos ha ocurrido un par de partidos que el día de partido se nos ha caído algún jugador. El día del partido una hora antes del partido, ¿no? Como fue el caso de Gerrio, el caso de Virutis. Por lo tanto, igual que el resto de la sociedad, creo, es el carpe diem extremo. Por la experiencia que tenéis también del año pasado, de cómo fue el lote de hace un año, por lo que entiendo, este año es distinto, ¿no? Hablabas antes, bueno, de gente, de algunos jugadores que han estado varios días, lógicamente, bueno, confinados en casa, sin poder hacer actividad, pero entiendo que después la vuelta es diferente a la del año pasado, ¿no? O que quizás no es tanta secuela y tampoco he parado completamente la actividad, ¿no? Sí, es una situación diferente. En primer lugar, como bien has dicho tú, la sintomatología no tiene nada que ver, pues el año pasado fue muy grave, con procesos febriles, con dolores, con una serie de síntomas muy duros que, lógicamente, me parece que estuvimos 25 días en casa, nos repercutieron terriblemente en nuestro estado de forma. Este año, pues, ha habido jugadores que han estado asintomáticos en casa, prácticamente desde el primer día, lo cual les ha permitido hacer otro tipo de trabajo, coordinado por Rubén, el predador físico, y en Fuera Bicicleta, y trabajo en casa con otro tipo de elementos, con lo cual, y también, como bien dices tú, la vuelta al trabajo no tiene nada que ver con la del año pasado, ni mucho menos. Ha sido, yo creo que gracias a, bueno, pues haberlo pasado, a las vacunas, y demás, pues el efecto del virus sobre nosotros, de la enfermedad, pues ha sido más liviano. ¿Esa experiencia un poco también nos sirve, no? Sí, no sabría decirte, no, porque son diferentes protagonistas, y al final es una experiencia muy, muy personal, ¿no? Porque realmente el año pasado, sí pasamos el COVID como equipo, pero yo creo que lo pasamos cada uno muy diferente, ¿no? Yo fui uno de los afortunados que apenas tuvo síntomas, entonces, el principal problema que yo tuve fue el aburrimiento extremo, ¿no? De estar metido entre cuatro paredes, o esa sensación, pero hubo personas, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, que lo pasaron realmente mal, ¿no? Entonces, este año estamos viendo equipos que lo están pasando, pero bueno, normalmente eso, he hablado con compañeros, y casi siempre me hablan de una sintomatología leve, de encontrarse bien, no tiene nada que ver con lo que vivimos año pasado. Decías que en el lado positivo, pues, recuperáis a Álex, veíamos que también era baja, bueno, volvía en el partido aquel que vivió en el mismo momento. Sí, por COVID, sí. Quiere decir que en cuanto a recuperar a jugadores, sí que se ha venido bien, ¿no? El Paco, ¿os permite quizás estar en un mejor estado que a finales de diciembre? Nos permite tener más número, pero bueno, había jugadores que estaban muy bien a finales de, en esas fechas de las que hablas, y ahora, bueno, pues, tienen menos entrenos, han estado más tiempo parados, veremos, ¿no? Porque luego al final también se trata de un estado de forma colectivo, es un juego colectivo y jugamos cinco contra cinco, ¿no? Y sí que nos faltan entrenamientos, ¿no? Y nos falta rodaje, pero bueno, igual que a todo el mundo, pero espero que podamos recuperarlo lo antes posible. Y de Bilbao, bueno, llama la atención, es verdad que están en casa de Sanito Fuerza, ya han sido titulares seguidas, ¿Fuerza han tenido un calendario complicado y les cuesta más? No sé qué Bilbao espera, ¿sí? Bueno, pues un Bilbao que respecto al equipo con el que jugamos ha mejorado mucho, muchas facetas del juego, las últimas victorias que han conseguido, yo creo que aparte de su potencial en ataque, las han fundamentado en una grandísima defensa, porcentualmente, o por puntos encajados, por posesión, al nivel de la mejor defensa de la liga, y yo creo que la suma de todos esos factores los ha hecho muy competitivos. Entiendo que también al amparo de su público eso les ha ayudado, y ahora vienen en una racha muy buena, con mucha confianza, y eso es el Bilbao que nos esperamos, pero también esperamos poder hacerles frente y también con el apoyo de nuestro público, las ganas de volver a jugar, que seamos capaces de batirlos. Yo creo que el bloque ha crecido mucho, y ha habido jugadores que antes tenían un rol, que ahora desempeñan otro, debido a las ausencias han tenido que dar un paso adelante, y como bien dices, han incorporado de ese partido a Inglis y a Estefan Peno, en el base y en el 4. Pero sí creo que aparte de lo que estos jugadores les ha dado, o les dan por sus propias características individuales, creo que la gran mejora nace del equipo, del colectivo. ¿Y qué es lo que mejora? La defensa, te lo he dicho, han mejorado mucho defensivamente, y en ataques siguen manteniendo la potencia y el peligro que ya tenían, en acciones con jugadores que tienen una muy buena capacidad individual para generarse canastas. Por ejemplo, son el único equipo de la Liga que ha sido capaz, en 13 partidos, de estar un punto por encima, más de un punto por encima, en el tiro de tres, y te lo cuento, como ejemplo, su capacidad ofensiva, aunque te he hablado de la defensiva, y son el único equipo de la Liga que ha sido capaz de mantener, por ejemplo, esa regularidad. Yo creo que el reparto de los roles, el saber poner la pelota en el lugar adecuado, junto, repito, a esta mejora defensiva, y un aumento en el ritmo de juego, que han elevado a un mayor número de posesiones respecto a lo que venían jugando, creo que sobre esos pilares, de forma general, porque podríamos hacer un desglose mucho más menudo, es donde se basa el éxito de Bilbao en estos últimos partidos. ¿Más preguntas? Finalizamos por detrás. Gracias.